El accidente fue a una hora y a la mamá de mi hijo la llamaron una hora, casi una hora y media después. Lo tuvieron ahí mucho rato sin atención. Y para él también ha sido frustrante, traumante también, porque igual en la noche despierta que se le cayó un mueble en la pierna. Fractura de fémur y al menos ocho semanas con yeso son solo parte de las consecuencias del accidente escolar que sufrió Dante de tan solo tres años durante una de sus jornadas en la Escuela de Lenguaje Cumbre de Plasilla. Solo dos semanas habían pasado desde su primer día de clases, cuando un estante cae sobre una de sus piernas. La familia denuncia que el mueble no estaba anclado como corresponde a la pared y que a pesar de la gravedad del accidente, la respuesta del establecimiento ante la emergencia fue negligente. Yo llegué, me demoré aproximadamente un minuto porque ya estaba afuera. Mi hijo estaba en brazos de la educadora de párvulos y calmado, pero cuando yo lo vi ahí se largó a llorar de un dolor que era... un dolor del alma que le salía y nunca le había escuchado ese dolor. Y obviamente porque tenía su huesito quebrado. No, no nos dieron ningún tipo de respuesta ni nada por el estilo porque igual yo pienso que el mueble debería de estar anclado a la pared porque era un mueble con ruedas. Yo creo que en una sala de niños no podía haber un mueble con ruedas ni un mueble que no esté anclado. Junto a su abogado, la familia denunció los hechos ante la Superintendencia de Educación, quienes se comprometieron a fiscalizar el establecimiento. Y tras no recibir apoyo desde la Escuela Cumbres ni llegar a un acuerdo por perjuicio, buscarán llevar los antecedentes a la justicia. Pese a nuestra insistencia por tener una versión del jardín infantil, no se obtuvo respuesta. Se realizó esta fiscalización al recinto educativo. Sin embargo, la investigación continúa abierta. Los espacios educativos deben contar con todas las medidas de seguridad y disponer de mobiliario y equipamiento adecuado al nivel de enseñanza para evitar posibles situaciones de riesgo. Por nuestra parte, vamos a iniciar con una acción de indemnización de perjuicio en contra del establecimiento educacional, específicamente por la responsabilidad contractual que esto involucra, por la falta de cuidado. Y además, estamos evaluando presentar acciones penales contra ambas tías que estaban bajo la vigilancia de los niños de la sala por el delito de lesiones graves, gravísimas. Por ahora, la familia solo sabe que a su hijo le queda mucho tiempo por delante en su proceso de recuperación, tanto en lo físico como en lo emocional, y que por lo pronto será muy difícil para ellos volver a confiar en un nuevo recinto educacional, tras este accidente que, según señalaron, se pudo haber evitado.